31-31 Muy bien Zavala, muy bien Zavala Al medio puede venir Zavala GOOOOOOOL 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 De Nacional Zavala Hacia 5 minutos Nacional había dado el prazo al frente Nacional se adelantó Empezó a presionar con Polenta Que tiró una de esas que cierra Y se lleva pelota, todillo y todo Marcó la cancha Polenta Debe ese tranque de Polenta sobre Alemau Creció un disparate nacional La agarró Zavala Miró para un lado, no había nadie La agarró 10 metros en campo del Inter Y empezó a rumbear para el área Se juntó un poquito con el toro Después fue todo, todo, todo de Zavala Todo con corazón Todo con talento Quizás con poca velocidad Pero con mucha sapiencia, con jerarquía Con categoría Como lo hacía Venancio Entró Bárbaro Cuando llegó a la zona que quema Sacudió a la derecha Le pegó razante abajo El palo derecho fue testigo De ese tremendo derechazo de Zavala Empato Nacional en Porto Alegre Elbeira Río en silencio Para que 3.000 bolsos Lo inunden de gritos sagrados Nacional empata Primeros 27-28 Que fueron de paseo del Inter Se adelantó Nacional Polenta marcó la cancha Zavala Se puso el equipo al hombro Y empató el tricolor Golazo de Cololó En el mejor momento de Nacional En este primer tiempo Se había adelantado Había crecido Lastimaba Llegaba con algunas individualidades Que estaban haciendo bien las cosas Y con un posicionamiento territorial Que lo invitaba A tratar de lastimarlo al Inter ¿Por qué hay que esperar siempre a estar perdiendo? ¿Por qué hay que esperar siempre a que te metan 2 o 3 abajo del arco? ¿Por qué hay que esperar siempre a que el rival tenga la iniciativa? ¿Por qué no esperar pero tomar un poquito el protagonismo? Y Zavala Es el mejor contra la Luz Es el mejor contra Fénix Es el mejor en la Copa Y es el mejor en donde quieran Pasa bien la pelota Hice una jugada de otro partido Definió notable Y Nacional Encuentra un premio Que hace 10 minutos Era impensado Está jugando un gran nivel En un gran nivel Zavala En lo local Y en lo internacional Claro Extraña el ritmo Siente el ritmo Es otra cosa Se acomodó en la cancha Manejó la pelota La hizo toda 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 él Y la terminó definiendo Después de ligar con un pequeño rebote Pero de manera Brillante Abajo contra el caño derecho Después de pasarla Muy mal 25 minutos Después de un gol Y tres tapadas tremendas De Rochette Nacional Dio un pasito al frente Y empata el partido Fútbol Por carne Y ahora hay un tiro libre Está el Fede Martínez Para jugar los descuentos Viene Martínez Corriendo por derecha Demarcó con todo Marcado Se fue treza Que fue una figura de Nacional Estamos en la hora 45 del segundo tiempo Y Nacional Va por arriba Otra vez Con Montiel Para mandar la pelota En forma de catapulga Con las manos A buscar el área rival Allá va Zabala Al primer palo Seis minutos de adición Tiene tiempo todavía Nacional Que se para en el ataque Que se ha adelantado Levanta Montiel Va Noguera El centro El centro al área Restan los zagueros La saca Alan Patrick De media vuelta La va corriendo Cándido Va a ganar Cándido De Cándido Para Polenta Va a nacional en el final La frena Polenta Miró de reojo al área Mandó el centro Va lindo Va lindo Va Fagunda Es el cabezazo Gol El Botija Gol Noguera Gol 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 De nacional El argentino Noguera Entró en el primer palo En la hora Le puede faltar fútbol Le puede faltar presión Le puede Le puede faltar Dinámica Le sobra corazón A este nacional Le sobra vergüenza deportiva Otra vez en la hora Casi en los descuentos Polenta El patrón Polenta Mandó el centro Al primer palo Entraba el Botija Damiani Con Damiani Iba el argentino Como Artime Argentino Como Artime Pero contra el Inter Y de cabeza Como Waldemar Victorino Contra el Inter Apareció el argentino Noguera Pone el segundo Empato nacional Estamos en 46 del segundo Tiempo El Beira Río en silencio Los tricolores En locura Dos a dos El partido Colazo De Cololo Y no quedaba Y no quedaba otra Después de lo que se le estaba Yendo a nacional Tenía que ir Tenía que buscar Tenía que empujar Una pelota parada Dos autos Desde la derecha Lo posicionaron Lo posicionaron en campo rival Y termina Polenta 20 metros En campo enemigo Controlando Levantando la cabeza Y metiendo un centro De novela Para esa palomita Para ese vuelo al gol De Noguera Que le da un empate Notable al tricolor Hay momentos y momentos En el fútbol Y la verdad que El que estábamos atravesando No era un momento Que estuviera marcando Una tendencia positiva Desde el fútbol Desde meterlo adentro Del arco nacional Como para que Inter Se llevara el premio En este momento Del partido De ganarlo dos a uno En otros pasajes Si En otros momentos Ni hablar En el primer tiempo Sobre todo Pero no en el segundo tiempo No en este tramo final Y el dos a dos Que estamos observando ahora Tiene mucho más que ver Con lo que vimos En el complemento Notable lo de Polenta Notable como lo va a buscar Nacional Impresionante Noguera Que había errado uno Hace segundos Le quedó para la palomita No lo dudó Y como contra Independiente De Medellín Ahora contra Inter Pero en Porto Alegre Pero en Brasil Le da un empate Que es mucho más que un empate Es un triunfo en la hora Que es mucho más que un empate Que es mucho más que un empate